Bueno, pues, hoy en la noche se llama nuestro tema, condiciones para que fluya el amor. Entonces, quiero arrancar con dos fundamentos sobre los cuales nos vamos a basar. Te quiero recordar los sentimientos en polaridad que ya te he presentado, aunque yo sé que tú lo ves en espejo. En la polaridad del coraje o la rabia tenemos todos los sentimientos que duelen, tristeza, miedo, dolor, soledad, rechazo, abandono y frustración. Y en la polaridad del amor tenemos la cercanía, confianza, seguridad, apoyo, cariño, comprensión y ternura. Acuérdate que acá en la polaridad de la rabia o el coraje está el sufrimiento, el dolor, las enfermedades, etc. En la polaridad del amor está la felicidad, está la alegría, está el fluir y está el nunca enfermarnos porque estos sentimientos fortalecen el sistema de inmunidad. Bueno, entonces continuamente voy a estar remitiéndome a esta polaridad, rabia, coraje, amor. Te recuerdo que rabia se le dice en Latinoamérica y en España a lo que nosotros en México le decimos el amor. El coraje, perdón. Bueno, y vamos a partir también de otro argumento. El amor, vamos a decir que se cansa, se agobia, se lastima, se bloquea y termina, se acaba el amor. Y yo te voy a enseñar los caminos hoy en la noche que nos van a ubicar en alguna de estas opciones en las que todas son malas porque todas van a llevar a la terminación del amor. Bueno, entonces vamos a comenzar con algo que tú ya te sabes de memoria, son las heridas emocionales de la infancia y vamos a empezar con la primera herida, la más paralizante que el ser humano se puede llevar a la vida y que se llama el miedo al abandono. Y que sucede desde el útero. Quiero platicarte que ahora estoy haciendo investigaciones que generarán mi futuro libro en donde voy a hacer una investigación científica para demostrar cómo desde la vida intrauterina el bebé ya nace muy lastimado. Por las emociones tóxicas o dolorosas de la mamá que le llegan al bebé automáticamente. Él nace con todo esto ya. Entonces eso más un nacimiento donde habrá una separación, un nacimiento traumático, una cesárea, etcétera, van a generar el abandono cuando hay esa separación prolongada en una estancia en incubadora, en hospitalización. Regreso al trabajo de la madre, viajes de la madre, etcétera. Bueno, en todos estos casos ya sabemos que el amor se va a lastimar en el vínculo mamá bebé va a haber dolor por esta separación que te platico. Yo le llamo la bola de dolor porque ve lo que va a generar mamá bebé no pueden encontrarse en el amor porque aquí está una situación dolorosa que vivieron los dos. El dolor se refiere a los dos y esa bola de dolor va haciendo que el amor se lastime, se lastime, se lastime, se alejen, se separen y el amor se bloquea. Aquí el amor no termina porque una mamá nunca va a dejar de amar a su hijo. Entonces, en estos casos, el amor se bloquea. ¿Y qué es lo que va a surgir en la mayoría de los niños? Rabia. Porque la relación se llevó a cabo en la polaridad del coraje o la rabia, no en la polaridad del amor. El amor quedó bloqueado ante la experiencia de separación. Bueno, entonces, aquí el amor, que no sucedió en la polaridad del amor y que ya se bloqueó y en su lugar entró el mayor enemigo del amor, que es la rabia o el coraje. Va a suceder que entonces este hijo o esta hija se van a la vida adulta y se van a casar. Y fíjense lo que va a generar, se va a llevar esta herida del abandono y entonces va a agobiar al marido o a la mujer, a la pareja, con reproches como no me miras, no me atiendes, no me proteges, no me consientes, no me acompañas, etc. Es una gotita diaria. Imagínate un reproche diario que va a hartar y a cansar a la pareja y esa pareja un día se va porque de veras el amor ya se lo terminó. La pareja abandonada que no deja de reprocharle y de demandarle todo lo que la pareja no le puede dar porque no es su mamá, es su marido o su mujer, ¿no? Entonces, aquí el amor se agobió, se cansó, se hartó y se acabó. Las heridas emocionales no sanadas van a generar que el amor en la pareja, ahí sí, se termine. Y además, quiero decirte que estos niños se quedan niños, se quedan sin haber podido crecer y haberse podido convertir en adultos. Entonces, no aprendieron y no saben gestionar sus emociones y entonces su diálogo se remite a siempre me dejas plantada, nunca me atiendes, siempre miras y atiendes a los demás primero que a mí y este siempre y este nunca no para. Y entonces, cuando llega media hora después de lo que dijo, le va a decir, eres un irresponsable, eres un egoísta, nada más piensas en ti y en tus diversiones y en tus planes y yo llevo aquí media hora esperándote. Ya te digo cuál es la correcta manera de que le diga la pareja a la otra pareja este reproche, ¿no? Entonces, te queda claro que esta gestión va a llevar la relación a la polaridad, el coraje o la rabia, el mayor enemigo del amor. Aquí el amor se acabó. Cuando ya viven aquí y su relación se lleva a cabo en esta polaridad, no hay una gota de amor. Y la relación de pareja se le acabó el amor. Bueno, y entonces, el tema de gestionar el coraje y la rabia. Te recuerdo la segunda etapa del desarrollo de dos a tres años donde se llevan a cabo los berrinches. Los berrinches como una demostración y un desplante de fuerza de voluntad en el niño. Si son bien manejados, ese coraje se va a convertir en fuerza para la vida, una fuente de fuerza, ¿sí? Fíjate qué curioso. Yo te decía que en América Latina y en España le llaman a lo que nosotros coraje, ellos le llaman rabia. ¿Por qué? Porque para ellos el coraje es precisamente esta fuerza que impulsa, que te lleva, que te empuja a salir adelante. Entonces, es interesante cómo nuestro término coraje para ellos tiene precisamente este significado. Bueno, entonces, cuando no sabes gestionar tu rabia, porque desgraciadamente tus berrinches fueron erróneamente manejados. Te enseñaron, te encerraron en el time out, te regañaron, te pegaron, te aislaron, ¿no? Y entonces, fíjate lo que va a suceder después. Tú vas a la vida sin haber aprendido un adecuado manejo de tu rabia. Si te reprimieron los berrinches, o sea, no te dejaron hacerlos por alguno de los métodos anteriores, entonces, tú es muy probable que lleves toda esa rabia almacenada en el cuerpo y se va a convertir en violencia hacia tus hijos. Por ejemplo, cuando pegas, cuando gritas, cuando encierras, cuando golpeas. El amor, allí tú te estás terminando el amor de tus hijos. Y tus hijos viven una lucha interna espantosa porque ellos quieren amarte y te aman, esencialmente. Pero tú estás lastimando crónicamente el amor con la mala gestión de tu rabia ante tus hijos. Bueno, y con la pareja, este, ¿qué te voy a decir? La mala gestión de la rabia va a terminar una vez más con el amor, poco a poco. En los niños no termina el amor porque no se pueden ir a vivir a otro lado porque no tienen otra mamá ni otro papá. Y se quedan con una mezcla de rabia y amor que le llamamos en psicología ambivalencia. Una mamá ambivalente, quiero decirte que las mamás son más ambivalentes que los papás. Las mujeres más que los hombres. Ambivalencia quiere decir una mamá que oscila entre amor y rabia. Amor y rabia, amor y rabia, cinco veces al día. De manera que el niño nunca sabe cómo va a entrar la mamá por la puerta. Yo cuento este cuento. Si con un tinlarín para darle, el tinlarín es un chocolate mexicano, o con un palo para pegarle. Nunca lo sabe el niño. Entonces, está en modo sobrevivencia, con miedo, a ver cómo se me va a parecer la mamá. Ahí el amor está profundamente lastimado por la ambivalencia de la mamá. Bueno, vamos a la tercera etapa del desarrollo y vamos a ver allí qué va a suceder con el amor. Ahora, fíjate, te recuerdo que en esta etapa que se llama Edípica, niña se va a enamorar del papá y niño se va a enamorar de la mamá. Enamorar quiere decir que le van a decir, estás guapísimo, me voy a casar contigo, me encantas, hueles rico, papá, y le dan besos en la boca y abrazos. El niño a la mamá y la niña al papá. Es tan importante esta etapa porque fíjate que le van a dar su lugar en el corazón al primer hombre de la vida, a la niña, y a la primera mujer de la vida, el niño. Y allí tienen que estar bien acomodados para que cuando vayan a la elección de pareja, escojan a una pareja que no venga a llenar el hueco que papá me dejó porque no lo tengo en el corazón. Y ahí está también una situación difícil cuando los niños, las niñas crecen sin una figura paterna, ¿no? El primer hombre se acomoda para que el esposo o los novios después tomen su lugar, pero no se caigan en un agujero profundo que dejó la ausencia del papá. Y lo mismo pasa con la mamá, ¿de acuerdo? Cuando esto falla, entonces la búsqueda y la expectativa es me voy a casar con un hombre que me venga a llenar la ausencia y el hueco gigantesco que me dejó papá o mamá. Y entonces allí no van a fluir adecuadamente porque la expectativa es la misma. Conviértete en mi papá. Yo no necesito un marido ni un novio. Yo necesito un papá, ¿ok? Entonces, esta cuando vamos a la pareja a esperar que nos llene los huecos de la infancia, como ya te he dicho muchas veces, el amor se cansa, se harta, se agobia, se bloquea y en la pareja sí termina. Hijos y padres se lastima mucho, pero no termina. Con pareja sí termina. Bueno, hay otro evento que es muy lastimador del coraje en una pareja y lo puede llevar a terminar. Es el aborto voluntario. Aquí decimos que también se aborta a la pareja porque la mujer suele sola hacer el duelo, cargar con la culpa y no sabe cómo pedirle a su marido que la ayude. El marido tampoco sabe cómo ayudar y se va a trabajar al día siguiente y él no se conectó con nada porque ni siquiera había panza en el cuerpo de esa mujer, ¿no? Y entonces la mujer se queda muy resentida con su duelo sola y lo culpa y empiezan a suceder cosas porque no se comunican y porque lo ideal sería que le dijera necesito que hoy me abrace cinco horas para que yo llore en la pérdida de este bebé que me lastimó profundamente el cuerpo y el alma. Y entonces el marido sabe cómo ayudar porque ella lo pidió, pero generalmente las mujeres tampoco saben cómo es la ayuda y se termina abortando la pareja y termina el amor. Y al rato, pues es que ya no te quiero, pero no sé por qué se fue acabando el amor poco a poco. Un aborto voluntario genera esto que te digo. Bueno, y vamos por último a ver la comunicación. También la comunicación es muy lastimadora del amor porque fíjate, te voy a contar. Hay doce barreras cuando tú quieres escuchar a tu hijo. Entonces tú, sin darte cuenta, das consejos, moralizas, interrogas, das soluciones, predicas, amenazas. Y entonces el niño ya no te pudo platicar lo que le pasaba porque tú le tapaste la comunicación con una barrera de comunicación. Y eso, ¿qué pasa? Pues que el niño ya no te comparte sus sentimientos y se siente cada vez más solo porque tú no lo sabes escuchar, ¿de acuerdo? Y cuando tú tienes, esto es cuando el niño tiene un sentimiento doloroso. Cuando tú tienes un sentimiento feo, les decimos, a esos sentimientos de la polaridad de alta. Entonces, por ejemplo, el mismo ejemplo de antes, cuando el marido llega media hora después de lo que te dijo. Entonces lo agredimos y le decimos lo que ya te dije. Eres un irresponsable, siempre piensas en ti, eres un egoísta, puro tú, tú, tú. Se llaman mensajes tú. Fíjate cuando me sé comunicar y le digo, me la paso muy mal cuando llegas media hora tarde. Me preocupo porque siento que algo te pasó. Y si tengo mucha confianza y confío en que le puedo confiar mis cosas a mi pareja, le puedo decir, porque recuerda que yo guardo un niño abandonado dentro de mí y cuando eso pasa, se asusta a mi niño. Me da miedo que no vayas a volver y se me quita la paz. O quitas lo del niño interno y nada más dices, se me quita la paz porque me preocupo, o pienso que algo te pasó, o cuando te retrasas. Entonces así yo genero empatía en el otro, ¿no? Y genero compresión y seguramente un mensaje de estos se llama mensaje claro. Bien dicho, genera un cambio de conducta para la vida. Un solo mensaje claro. Esto se llama CIF, Comunicación Inteligente en la Familia. Estarte muy atento porque próximamente saldrá la fecha de nuestro próximo curso CIF. Bueno, como quedamos que ya estos Facebook Live se iban a hacer más cortitos, considero que ya terminé y te di un panorama general una vez más recordando todo lo que tú ya sabías. Pero ahora se trató de que te des cuenta a qué grado estas situaciones lastiman el amor hasta terminar con él en la pareja. Padres e hijos, no se termina el amor, pero queda profundamente lastimado. Ok, te doy mis novedades. Pasado mañana miércoles voy a hacer constelaciones familiares en el Instituto Preco Presenciales a las 5 de la tarde. Ven como representante a conocerlas, te invito a conocerlas para que después ahí te van a caer muchos veintes. Vas a ser consciente y vas a decir, yo quiero hacer una constelación familiar. Vamos a comenzar especialidad en terapia de contención online el veintinueve de abril. Si eres terapeuta, vas a ser una feliz terapeuta o psicóloga cuando practiques y conozcas la terapia de contención. Y el SIF, como les digo, no tengo fecha, pero viene pronto. Ok, mañana en YouTube, por ahí estoy. Feliz noche y que estén muy bien. Hasta pronto.